Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Supongo que, como en todo, hay personas que les gusta que les den todo hecho y hay personas que también disfrutan aprendiendo, haciendo, ya digo, cualquier cosa, incluso eso, los pensamientos. Seguramente que más de uno habéis pensado con todo esto de la IA, la inteligencia artificial, en que, bueno, en realidad las personas tendemos a, digamos, volvernos un poquito cómodas y, bueno, quitándonos cargas de todas. A lo largo de la historia, bueno, ya prácticamente, bueno, las personas, si quieren andar, lo tienen que hacer, eso, aposta porque agrede, porque normalmente, pues vamos en medios de transporte, sean unos o sean otros, y a la final, aunque estemos todo el día para allá y para acá, no damos ni un paso. Entonces, las personas tienen que ir a lugares aposta a hacer deporte, por ahí andar, a las calles, tal, según en la zona o el sitio donde se vivan, las posibilidades que haya. Pero, ya digo, incluso los que no tienen esa posibilidad, o, bueno, se adaptan un poco a no tener que andar, no tener que, eso, hacer trabajo físico para trasladarse de un lado a otro, pues a la final, daros cuenta que las personas que hacen mucho, eso, caminan mucho, las que se mueven mucho en el trabajo, por ejemplo, a lo largo de Sueza, pues normalmente tienen, digamos, un físico muy distinto a las personas que son más sedentarias. Ya digo, sedentario, si eres sedentario y luego te pegas un palizón por ahí a hacer eso, a hacer gimnasia, a hacer deporte, de cualquier cosa, pues evidentemente no eres sedentario. Pero sí, aquellas personas que, bueno, se acostumbran a la vida cómoda, a cualquier cosa que tengas que ir fuera de tu habitáculo, por decirlo de alguna manera, hacerlo en medios de transporte, apenas los pasos que hay, bueno, para entrar, para salir de, por ejemplo, del coche y pasar, por ejemplo, a una tienda, un supermercado, etc. Ya digo que las personas nos tendemos a acomodarnos y seguramente que las consecuencias, pues al final se van pagando, poco a poco, o sea, generación tras generación, nuestra genética se va adecuando según las necesidades a las que generalmente nos, digamos, obliga eso, el mundo que nos encontramos al nacer. Si es un mundo en el que, por ejemplo, antiguamente donde el esfuerzo físico, la falta de maquinaria, por ejemplo, agrícola, minera y demás, pues había grandes esfuerzos físicos que hoy en día, aunque se sigan haciendo grandes esfuerzos físicos, no son de la naturaleza de antes. Entonces antes, pues, los trabajadores que hacían esos grandes esfuerzos, pues, eran como máquinas de gimnasio, por decirlo de alguna manera, eran culturistas, claro, la alimentación no iba a acorde y no tenían quizá los cuerpos tan esbeltos y tan formados como ahora, pero ya digo, o sea, las personas que son muy sedentarias y encima, pues, eso, no hacen ningún tipo de deporte, se vuelven, digamos, sus cuerpos se vuelven, digamos, mucho más débiles, mucho más frágiles a todos los niveles, ya digo, por norma general. Pues, supongo que, con esto de la inteligencia artificial y las comodidades que va a llevar, digamos, a muchas personas, por ejemplo, daros cuenta en el tema de los estudios, seguramente que más de uno ya lo ha utilizado el tema de, bueno, plantearse cualquier trabajo o cualquier historia, decirle a la inteligencia artificial, eso, que se lo fabrique o al menos que le haga la maqueta para él, darle cuatro pinceladas y decir, ¡pues, menudo trabajito que me he montado aquí! O sea, al final, podemos llegar a que cualquier cosa que hagamos, nos dejemos de estudiar, nos dejemos de eso, de quebrarnos el casco, como se dice, de darle vueltas a la cabeza, me lo hace, yo le doy unos matices de lenguaje, como escribo y demás, y funcionando. Y claro, de que la mente, al igual que los músculos, deja de trabajar simplemente, bueno, se acostumbra a cualquier cosa que tenga que darle vueltas a la cabeza, paso, que me lo diga el robot, que me lo diga la inteligencia artificial. Evidentemente, la mente, generación tras generación, se irá adaptando y llegará, si se usa eso, a, al menos, la gran mayoría, bueno, pues tener una mente débil y con poca capacidad de eso, de pensamiento, de reacción, de duda, simplemente sea, bueno, quizás otro robot más que simplemente acuda a otro programa para que le dé las directrices a seguir, sin dudas, sin pensamientos, sin ni siquiera ganas o sueños de llegar a más. Esto, házmelo. Esto, dímelo. Esto, ¿cómo se hace? Así. Venga, ras. La capacidad de evolución quizá se corte. Quizá empecemos a ser esos cíboros, eso, del arte, por decirlo de alguna manera, de las películas, de los libros, esos black runners, esos cíboros. Mira, mitad humanos, mitad androides. Aunque sea simplemente con eso, aunque, bueno, supongo que la evolución de la tecnología llegará a que la mayoría de los dispositivos, bueno, sean un simple chip, que incluso te lo, eso, te lo coloques aquí debajo de la piel y ya lleves el móvil, lleves todo por hologramas, todo. Yo creo que todo eso ya está inventado y más que inventado. Pasa como con las tecnologías que vamos viendo como eso, como poco a poco nos van superando, incluso las expectativas. Pues que de que nos demos cuenta, pues tendremos muchísima tecnología que nos, no que nos hará la vida mejor, sino que nos hará la vida mucho más cómoda hasta el nivel de acomodarnos a ni hacer nada, ni querer hacerlo, ni siquiera eso, pensar. Máquinas para no moverte, máquinas para no pensar, máquinas para, eso, no tener que tener relaciones con otra persona, sexuales, por decirlo de alguna manera, no tener que aguantar simplemente eso, el sexo físico y punto, con una máquina. No sé muchachos, hasta dónde puede llegar la, eso, evolución inversa que podemos tomar. ¿Qué estancamiento puede llegar a tener el ser humano? ¿Y cuál puede ser, eso, qué puede llegar a hacer el ser humano? Bueno, si todo va mecanizado, si todo va como si fuéramos parte de eso, de un robot. Seamos un cíborg, que llegado un momento no sepamos si, bueno, es un cíborg con partes orgánicas o un organismo con partes de cíborg, con partes mecánicas. Ya digo, muchachos, hay muchísimas posibilidades, unas buenísimas, nos puede, la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón, o sea, nos puede crear un mundo mágico, ayudarnos a crear un mundo mágico, pero también hay que tener cuidado en que pensar es bueno, ejercitar la mente es bueno, y acostumbrarse a todo lo cómodo, pues te lleva a todo lo contrario. Ya digo, muchachos, acostumbrarse a que te lo hagan todo es una opción, eso, cómoda, pero quizá a la final no tan buena, quizá nos perdemos un poco lo que es la vida. Y, bueno, eso, pasamos a ser como, bueno, un muñeco de un juego, con todo establecido, todas las, sin capacidad de evolución, más allá de la que eso, de la que te permita el juego, las pantallitas que van saliendo. Bueno, muchachos, yo creo que, ya digo, esto de la inteligencia artificial es una oportunidad única para el ser humano para crear un mundo perfecto. Al menos perfecto para evolucionar hasta nuestra máxima evolución, hasta nuestro punto más alto, hasta donde podemos llegar de verdad como conciencia, como incluso eso, como conciencia colectiva. Podemos ser una conciencia colectiva guiada como un rebaño por una inteligencia artificial que a su vez puede estar guiada por una que no sea artificial o podemos ser almas libres con muchísima ayuda a todos los niveles, tecnológica, a nivel de suministro de alimentos, de todo, o sea, es que nos puede crear un mundo mágico, porque si le damos todos los datos que tenemos a nivel de investigación, pero claro, corremos riesgos importantes, ya digo, de que una mente tiene todos los datos que hay ahora mismo en el mundo, quizás sea también bueno darle a cada inteligencia artificial unos límites, por ejemplo, los límites de un tema científico, por ejemplo, a una, a las matemáticas, a otra, a la genética, a otra, no darle más competencias. Que se limite a un campo en el que no pueda evolucionar más allá de eso, aunque bueno, ya sabemos que todo es matemática, todo son cero y uno, todo son sombras y oscuridades, un mundo binario, un mundo dual. Ya digo, muchachos, que ya hemos echado un ratillo, os recuerdo Macapeta Música, ya sabéis, hemos empezado ya con los primeros videoclips, invitados estáis, si queréis tanto disfrutar el contenido como ayudar, eso, a que se extienda y lo puedan disfrutar otros, pues ya digo, ahí está, eso muchachos, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.